Gilata Sabino Chávez, Arunc Asiñani. Bienvenido Gilata Sabino Chávez, un investigador de la cultura andina. Bien, soy yo, 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 soy yo. Bienvenido Gilata. Gilata, tenemos un tema importante que abordar, el tema de los sicuris, una investigación amplia. Además, esto en estas épocas se la baila, ¿no es cierto? En muchas comunidades, provincias se han ido llevando actividades y por supuesto hoy por hoy en fraternidades, incluso en festivales grandes patronales ya se baila esta danza. Así es, hermana, mira que nosotros desde 2011 nos hemos puesto a investigar lo que el sicuris en sí representa para nosotros. La música, la danza de la chasicuris no solamente es para nosotros bailar o escuchar la música, sino es la cosmovisión misma, en un momento hemos definido, donde se presenta la territorialidad. En el pasado, por ejemplo, según la data arqueológica hermana Sonia, esta música corresponde al periodo intermedio tardío. Quiere decir eso que está entre 1100 a 1300 después de Cristo, según su arqueología. Entonces, esta cultura se ha organizado en el periodo intermedio tardío en cuatro aillos de Amstakollana. Los collanas, los cupis, los taipis y los suilcas. Es así que en el 2017 nosotros a la gobernación nos hemos presentado, a convocar a la gobernación de La Paz a una jornada de investigadores en la cual ellos han decidido publicar lo nuestro porque nosotros hablamos de una integración cultural. Y estos cuatro aillos han, en el pasado, desde 1596, la Fundación Italaque, van a Italaque a tocar lo que es el sicuri, el hachacico. Hoy en día es conocido como sicuris de Italaque, pero en realidad el género musical es hachacico. Entonces, esta música participaba en los cuatro aillos y estos cuatro aillos se establecían por esquinas, lo que es la esquina de Collana, la esquina de los cupis, los taipis y los suilcas. Entonces, estos cuatro aillos hacían fiestas, festividades patronales, por ejemplo, en Corpus Christi, que Humanata ya lo tiene hasta el día de hoy, desde 1958, 59, perdón, 58 se quema la iglesia. San Francisco ya se realiza en Chiñaya, a Illuteipi, como también, perdón, Carmen, San Francisco se lo lleva ya a Humanata, hasta su mismo santo de Italaque se lo ha llevado, y ya está conformado ahora. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos hecho la investigación y hemos dicho, esto hay que fortalecerlo. Es así que este 20 de junio en Corpus Christi, nosotros lo estamos manteniendo, lo que es la festividad de Corpus Christi, y este año lo vamos a festejar 60 años, desde 1959. Interesante, este 20 de junio. 20 de junio. Interesante investigación que se ha ido realizando. Los zikus, ¿se bailan en estas épocas? ¿Por qué se baila justamente? Es tiempo de la chacha, el tiempo del huipi. Dice que los bombos, el sujido de los bombos, llama la talla, el huipi, dicen en Naimara. Y es el tiempo de la, ya estamos en tiempo del ziku, es la masculinidad. Así es. Sin embargo, el tiempo del hayupacha es el tiempo de los pinquillos, las tarjas, los moseños, pero hoy es el tiempo del ziku, y hay que guardar los otros instrumentos, y ahora es así que los hermanos de allá, los cuatro de ellos, principalmente Humanata, ya está este tiempo con el ziku. Las festividades, las actividades se realizan con el ziku. Es así que este 8, este sábado 8 de mañana, en este caso, vamos a hacer nosotros una ceremonia ancestral en las chulpas del ziku. Mira, hermana Sonia, todas las músicas ancestrales son patrimonios culturales inmateriales. Entonces, a diferencia de este de Chacicu, tienen una monumentalización. En Naimara ellos dicen, si eso traducimos al castellano, vamos a entender como la monumentalización del ziku. Entonces, en el pasado los abuelos han tenido tanto valor, han expresado tanto valor histórico y han monumentalizado. Siete por el lado derecho, siete por el lado izquierdo. Todo eso nosotros hemos presentado a la gobernación, y la gobernación ha publicado, como también en Lima, Perú, lo hemos publicado, las revistas en el mundo sicuri. Interesante. Entonces, lo hemos realizado. Y muy pronto también el texto va a salir. Y en este agosto, 14, 15, 16, también vamos a estar en Buenos Aires, dando conferencia en el tema del Congreso del Cono Sur. Entonces, estamos difundiendo ya las investigaciones, porque en todo ese tiempo, hermana, han estado contando la historia mal. Hemos tenido que estar revirtiendo esta historia, como que fuera un punto, como que fuera, sin discriminar teorías, la comunidad aica. Cuando es salida, es toda una región. Toda una región, te repito, es los cuatro ailes de Amstakoyana, y los cuatro ailes también de Amstakoyana, que son los Ljupakas, Suaywakash, Pumakanchas, los Koyanas también, de sector abajo. Entonces, el sicuri, por ejemplo, se toca Chachaja o Armeja, Irpa y Arca. Los Irpas son Amstakoyanas, los Arcas son Amstakoyanas. Entonces, ahí está configurado totalmente, son ocho ailes. Y no podríamos hablar solo de una comunidad. Claro. Es toda una región. El día de mañana, por ejemplo, me decía que se cumple una actividad. Una ceremonia ancestral, vamos a realizar previa a la festividad de Corpus Christi, que va a ser en Humanata. Entonces, mañana son en las Chulpas del Siku. Chulpas del Siku. Sí. ¿Y cómo, cómo, dónde los vemos estos famosos? Eso. En el pasado había un punto de convergencia que se llama Quito-Quito. Según la historia, incluso habla Guamón Poma Dayala, donde había un punto de convergencia cultural y comercial. Ya. Donde se encontraban culturalmente los de Aynache, los de Amstakoyanas. Ya. Ahí hacían el encuentro, el Tinku. Como también había un Tinku cultural, los de ahí abajo y los de arriba, se encontraban en el lugar. Entonces, un lugar que se llama Chakitu-Quito y Chakitu-Quito, ahí es donde se realiza. Y mañana nosotros la vamos a realizar, la ceremonia, en ese lugar, en Manazonia. Muy interesante, esto rumbo al encuentro que tienen este 21 de junio. 20 de junio. 20 de junio. Interesante la actividad que tenemos. Y además ustedes van promocionando lo que es la danza, la vestimenta, por supuesto, y todo lo que viene dentro de esta cultura, hablando de los Sikuris de Taipea, y que es realmente interesante lo que nos habla. Gilata, también es importante resaltar ustedes cómo van trabajando en la transmisión de estos conocimientos a la juventud. Muy bien, sabemos que hoy por hoy muchos municipios, muchas comunidades están en eso, con ese compromiso de transmitir a la juventud, porque muy bien sabes, en el Siku debe haber tonalidades, por ejemplo, que incluso tal vez en algunos momentos se está alterando. Esto por el hecho de que en algún momento tal vez ha sido un poco relegado nuestra historia, nuestra cultura, nuestra música. Sin embargo, hay abuelos que hoy por hoy, también otras autoridades del municipio, autoridades comunales que están ya empezando a difundir a la juventud, a promocionarlo, a enseñarle cuál es realmente la cultura original. Mira, hermano Sonia, primero debemos empezar incluso a definir lo que es el Siku mismo. Hoy en día, incluso en Perú mismo me preguntaba, ¿qué quiere decir Siku y el Sabino? A ver, este es Esponda más o menos, ¿no? El Siku no es otra cosa más que una charla, el Siku, Sikta, en Neymar. Siku, ¿qué significa? Sikta. Sikta. Conversación, Sike. A un abuelito que a duras penas pronuncia el castellano le vamos a decir, ¿qué es esto? Él va a decir Siku, no va a decir Siku. Nosotros ya castellanizados pronunciamos como Siku, pero en realidad él va a decir Siku. Pero eso debemos entender que los arcas y los iras o los irpas se ponen en una conversación, como ahorita tú y yo estamos conversando. En este caso yo sería el ira, tú el arca y estamos charlando una conversación. Es así un Siku, es una charla nada más. Sin embargo, hay que entender el Siku en su verdadera dimensión. Por ejemplo, las más grandes, conocidas como hoy en día decimos las zanjas, pero en realidad estas en Neymar se pronuncia zanca, no es zanja. Las grandes Sikus. Sí, se llaman zancas. Eso es como para mi edad, las que ya somos personas mayores, ya tenemos capacidad de jazonamiento, de decisión, etc. Esos son los zancas. Ahí vienen lo que son los magtas. En castellano, por cuestión de que nos gusta pronunciar lo sexy, decimos malas, maltas, castellanizado totalmente. Pero debemos entender que es magta. Y magta en Neymar es pues jovenzuelo. Entonces los jovenzuelos son los que deben tocar ese instrumento. Ahí viene más abajo, en castellano decimos los sulis, por ejemplo. Pero en realidad la pronuncia sin correcta es chuli o chili. Entonces eso deben tocar los niños. Y es ahí donde deben empezar. Los niños deben empezar con los sulis. A medida que crece y el desarrollo biopsicosocial también de la persona desarrolla también, entonces se sube al magta. Después del magta se sube al zanca. Entonces esa es la relación. Además, el término guía, hermana Sonia, debe ser linaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu abuelo fue guía, tú eres guía. Perdón, tu papá fue guía, tú eres guía. Y tu hijo mayor será guía. O sea, es cuestión de linaje el guía. Hoy en día pues cualquiera ya es guía. Ya se ha roto ese sentido. Entonces ya no se puede, o sea, ya no se ve eso en las comunidades. Ahora, el municipio de Humanata fortalece a través del municipio del hermano Aurelio Chávez, el alcalde, este proceso de restauración cultural, si vale el término, apoyando estas actividades para que el mundo conozca. Mira que antes de la difusión de estas investigaciones, todo era hermana, todo era Taipec. Y los hermanos decían, ¿y qué es de nosotros? Todo como que es Taipec, que fuera todo. Pero en realidad, si tú vas al lugar, cada comunidad que entres, todo lo que está al borde del río Suchi, va a ser pues Sicuri, Pinquil, la misma vestimenta. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es un solo sector? Si no es toda una región que empieza, por ejemplo, desde Tajani, Tajani, por ejemplo, Cajcache, Pacaores, todos los Taipis, Humanata, hasta Mocomú, el municipio de Mocomú. Entonces, algo que me olvidaba, hermano Sonia, esta música, por ejemplo, territorialmente que presenta Alamstacoyana y Ainachoyana, está pues estructurada en el pasado, en los cuatro años de marca, Umaanata, no Umaanata, sino Umaanata, el juego del agua, estaban en base o establecidos sobre el río Suchi, que actualmente ocupa municipio de Umaanata, Puerta Costa y Mocomú. La territorialidad de esta cultura en el pasado era inmenso. Seguramente. Sí, incluso una partecita de Escomo más ocupa. Y hoy en día nosotros estamos peleando que este patrimonio cultural sea declarado toda provincia de Camacho. Claro. Mira, Humanata ya ha planteado su propuesta, lo tiene el anteproyecto de ley en la gobernación, y sobre todo, apoyado por sus autoridades, autoridades municipales, etc. Sin embargo, los otros municipios se han acoplado. Puerta Costa se ha acoplado, Carabuco se ha acoplado, Mocomú, sector Italaque, por ejemplo, dice, nosotros reconocemos la historia de Umaanata. Nosotros también reconocemos la historia republicana y colonial que Italaque fue capital del Sicuri. No vamos a negar eso, porque nuestros abuelos iban a tocar ahí. Pero también ellos reconocen que el Sicuri nació en Umaanata, en el pasado. Entonces, es así que estamos llegando a un proceso de integración cultural de toda la región. Claro, lo importante, ¿no? No, estamos en proceso de integración y en el futuro se declara el patrimonio cultural inmaterial del Departamento de La Paz a los cinco municipios, a la cabeza de estos cuatro a ellos. Así, todos los hermanos vamos a estar identificados con esta cultura. Bueno, y todo, además, en algún evento, yo siempre he visto, en alguna oportunidad he tenido de participar a algún evento que me habían invitado. Y cuando entran los Sicuri, siempre son de esta... Ah, no, son de la provincia Camacho. Exacto. Entonces, eso yo creo que es importante también destacar en la identidad que tienen como provincia. Así es, hermano. Interesante la actividad. Gracias. 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 Gracias.